Como cada año se llevará a cabo la tradicional carrera con causa, ayúdenos a salvar una vida que organiza el Patronato Propaciente Oncológico para apoyar a los enfermos de cáncer, la cual tendrá verificativo el domingo 22 de septiembre a las 8 de la mañana. La competencia tendrá dos distancias, 5 y 10 kilómetros, ambas con salida y meta en el andador central del Parque de Morales. La primera de 5 kilómetros tendrá un recorrido por Avenida Carranza hasta la Casa de la Cultura y de regreso, y la de 10 kilómetros que llega hasta Oresti y retorna al punto de partida. Cabe mencionar que es más una convivencia que una competencia, por lo que no hay categorías. Además, pueden completar las distancias corriendo, trotando o caminando. Cabe destacar que en este 2024 el Patronato cumple 40 años de apoyar a niños y adultos en sus tratamientos contra el cáncer, en una labor que requiere del apoyo de todas y todos, ya que lo que se recauda en donativos, inscripciones y ventas de alimentos se va directo a quienes padecen de leucemia. Gracias por ver el video.